¡Hola amigos! Un saludo cordial de sus entrenadores, Marcelo, Cintia, Sonia, María José, Stephanie, Katy, Sole. Como podrán ver hoy invitamos a hijas y sobrinas para que vean que el ejercicio también se puede hacer en familia. Esta es la rutina desafío del mes de julio y como siempre una rutina bien corta y efectiva. 5 ejercicios nada más, 40 segundos por ejercicio con 20 segundos de descanso. En esos 20 descansos yo les voy a explicar qué ejercicio es el que sigue. Para mejores beneficios, como siempre lo decimos, pueden repetir esta rutina de 3 a 5 veces más durante el día. El ejercicio número 1 es mitad de tijeras. Lo vamos a hacer por 40 segundos y acá tenemos como siempre el muñeco maldito que nos dice cuándo comenzar y cuándo terminar. Estamos listos en 3, 2, 1 y vamos. 40 segundos de tijera, media tijera. Simplemente vamos hasta la mitad, por eso es que se llama media tijera y no contamos las repeticiones porque es por tiempo. Son 40 segundos activos, como dije antes, y 20 de descanso. Y vamos gente. No hicimos el calentamiento porque ya lo hicimos subiendo a la montaña. Estamos en la montaña de la montaña de piedra que está a las afueras de la ciudad de Atlanta. Vamos, unos segunditos más. Seguimos con mitad de tijera y no paramos. Los últimos segundos y se acaba. Y en 3, 2, 1 y tiempo. Ok, el ejercicio número 2. Vamos a pretender que estamos patinando, vamos lado a lado y si tiene experiencia puede bajar y tocar la puntita del pie y si no, salta lado a lado. Ok, estamos listos. Nos recuperamos. Y en 5, 2, 1 y vamos a la derecha y a la izquierda. Saltamos y bajamos lo que más podamos y si no, pequeños saltitos a la derecha y a la izquierda. Este es muy buen ejercicio para las piernas y para hacer cardio también. El ritmo cardíaco ya empieza a levantar. Como podrán ver, estamos en la cima de la montaña y estamos en bajada. Por eso es que no podemos mantener el equilibrio. Pero no importa, nada nos va a detener. Por hacer la rutina desafío del mes de julio. Vamos gente, los últimos 10 segundos. Y si ustedes se cansan, pueden parar. Esto no es carrera. Se toma un pequeño descansito y seguimos. Tiempo. Muy bien, ejercicio número 3. Vamos a lanzar unos golpes de abajo hacia arriba. Este ejercicio se llama uppercut. Aprovechen a poner los coditos bien cerca del cuerpo. Y de acá a rotar con la cintura cada vez que golpeamos de abajo hacia arriba. Y en 3, 2, 1 y vamos. 40 segundos. De paso nos recuperamos el oxígeno. Vamos mi gente. Apreten ese abdomen. Ese abdomen está duro, duro, duro. Y movemos la cintura lado a lado. Recuerden de tener los codos bien pegaditos al cuerpo. Y no se olviden de respirar. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Ya casi lo tenemos. 15 segundos. No paramos, no paramos. Hasta que la chicharra suene. O la campanilla. Los últimos 5. 3. Y tiempo. Muy bien. Ya tenemos el 3. Número 4. Vamos a hacer sentadilla y patada de frente. Sentadilla y patada de frente. No necesita bajar mucho. Pero sí, la cadera siempre hacia atrás. Y no dejen que la rodilla pase la punta de los dedos del pie. Y en 3, 2, 1 y vamos. Abajo y arriba y pateamos. Derecha e izquierda. Se toman su tiempo. Recuerden que esto no es competencia. Así que vamos y hacemos la mayor cantidad de repeticiones que podamos. En 40 segundos. Muy buen ejercicio de piernas. Como dije antes, estamos en la cima de la montaña. El ejercicio de piernas ya lo hicimos. Subiendo la montaña. Pero no importa, seguimos. No paramos hasta que la campanilla suene. Que faltan 10 segundos. Vamos gente. No se queden. A seguir, a seguir. Y en 3. Tiempo. Bueno, muy bien. Uno más. Planas o tablas con tijeras. Nos vamos a poner en posición de flexiones de brazo. Los pies juntos. Abrimos. Y cerramos. Abrimos y cerramos por los últimos 40 segundos. Y estamos en bajada. Esperemos no caernos. Y en 3. Vamos. Arriba. Abrimos y cerramos. Los últimos 20 segundos. Apreten ese abdomen. Ese abdomen está duro, duro. Ya casi lo tenemos. Este es el ejercicio número 5. En la cima de la montaña hoy. Los 20 segundos. Vamos gente, no paramos. Seguimos, seguimos. No se olviden de respirar. 10 segundos. Podemos, nosotros podemos. A seguir, a seguir. Los últimos 5. 3. Y tiempo. Muy bien. Muy bien. Estos fueron los 5 ejercicios del día de hoy.